muy buenas a todos bienvenidos un día más hoy vamos a seguir hablando de plugins waves y en concreto voy a mostraros cómo funciona el api 550 en sus dos versiones para el que se encuentre un poquito perdido ahora mismo waves es uno de los mejores fabricantes de plugins que hay ahora mismo en el mercado tienen de lo mejorcito que puedas conseguir y tienen muchas simulaciones o emulaciones de equipos analógicos reales como por ejemplo este api 550 que nos ocupa ahora mismo el api 550 real es un ecualizador de muy alta gama que se lleva usando durante un montón de años se popularizó a finales de los 60 y inicios de los 70 en su primera versión el api 550 es el que estáis viendo ahora mismo aquí en pantalla y después con los años se mejoró se sacó una segunda versión que era el api 550 b que incluía una banda más de ecualización pero bueno hubo gente que seguía prefiriendo el 550 original por lo tanto al final se reeditó este 550 original con el sobrenombre de 550 a entonces desde entonces hay dos versiones 550 a 550 b que ahora veremos un poco las diferencias pero bueno son bastante similares de hecho cuando compramos en la tienda este plugin tendremos las dos versiones y ambas tanto para funcionar en mono o en estéreo bueno para los que ya estáis un poco familiarizados con ecualizadores diréis bueno y qué ventaja hay entre utilizar este ecualizador que estoy viendo aquí que tampoco pinta demasiado complejo respecto a otros por ejemplo como el que puede llevar el propio el propio estudio one echamos un vistazo pues se ve mucho más completo se ve que tiene muchas más opciones de personalización de ancho de banda etcétera veréis este tipo de ecualizadores como este que estáis viendo ahora mismo por ejemplo los que van integrados en el dao está muy bien cuando queremos hacer algo en plan quirúrgico quitar por ejemplo reducir resonancias silibancias que nos puedan estar estorbando queramos filtrar frecuencias etcétera pero qué ocurre cuando queremos ir al alza cuando queremos aumentar frecuencias bueno pues dicho de una forma poco científica pero bueno para que nos entendamos todos cuando modificamos una señal al alza queremos introducir frecuencias que no estaban hay que inventarse el plugin o el ecualizador en ese caso tiene que inventarse frecuencias que realmente no están ahí que ocurre que uno digital normalito pues bueno será todo pues pura matemática todo muy lineal mucho más áspero se sentirá más artificial que por ejemplo un equipo analógico un equipo analógico no hace esas curvas tan digamos tan lineales tan tan matemáticas tan frías tan digitales se escucha con mucha mayor calidez son unas curvas más suaves más naturales el contenido frecuencias armónicas que genera es mucho más rico es decir más agradable al oído y aparte estos sapi ya digo que son equipos que estamos hartos de escuchar en un montón de discos por tanto cuando queramos ir al alza cuando queramos levantar frecuencias yo siempre aconsejo utilizar algún tipo de de ecualizador que emule equipos digitales perdón equipos analógicos diréis bueno porque al fin y al cabo esto también es digital es un plugin sí pero es un plugin que emula el comportamiento de un equipo analógico de hecho si buscáis comparativas en internet veréis que o en youtube veis que prácticamente suenan suenan calcados lo que es el equipo el api original y el api su contrapartida en plugin bueno vamos a echar un vistazo a la interfaz es muy sencilla vamos a cubrirlo rápidamente veréis que hay un sector esta parte de aquí azul es común en ambos las opciones son esto que dice poll que es un botón para invertir la polaridad para invertir la fase generalmente en el 99% de los casos no hay por qué invertir la fase esto sería en casos muy concretos por por ejemplo que era duplicar una pista de por ejemplo de bombo de caja que era hacer dos o tres copias y utilizar distintas ecualizaciones entre ellas pues es posible que al copiar muchas veces una señal me produzca un efecto de fase pero ya digo que en el 99% de casos esto de la polaridad no hay por qué tocarlo analog esto es para activar o desactivar la simulación del ruido analógico todos los equipos analógicos siempre introducen algo de ruido a la señal este ruido viene introducido por su fuente de alimentación sea de 50 o 60 hercios lo que es la fuente de alimentación del enchufe de toda la vida siempre introducirá un poquito de ruido entonces aquí podemos activarlo o desactivarlo yo si vais a utilizar muchos plugins que sean emulaciones de equipos digitales os recomiendo desactivarlo porque si no al final tendréis un fumbido de fondo que será bastante notorio el output que es para el volumen global como puede observarse y aquí tenemos un botón que se llama trim que este trim lo que va a hacer va a ser llevarnos nuestra señal al tope de volumen lo va a llevar hasta 0 bueno menos 0,1 de vez vale va a llegar hasta casi el tope de volumen a nosotros no nos interesa nos interesa dejarlo en 0 de vez y en caso de que de que al ecualizar al alza nos suba demasiado el volumen podríamos bajarlo con este output bueno aquí arriba tenemos el medidor también es común en las dos en las dos versiones ahora porque lo tengo en estéreo se están viendo los dos canales y fuera el plugin en versión mono veríamos solamente uno y nos va a indicar en caso de que esté clipeando la señal en caso de que esté dándonos picos rojos porque bueno porque esté saturando bueno nos vamos a venir a la sección principal donde tenemos una perilla o una especie de potenciómetro hf que serían high frequencies mf que son middle frequencies o medium frequencies y lf que son las low frequencies frecuencias graves medias y agudas vale tanto en las frecuencias graves como en las frecuencias agudas podemos cambiar el tipo de curva que se esté realizando podemos pulsar este botón para que se nos haga una curva tipo bell que se pueden llamar que las tipo bell son como esta que estáis viendo aquí vale es como tipo campana se aumenta alrededor de del punto principal que estemos marcando y las tipos shelving son las que hacen una curva como esta de aquí bueno esta concretamente es un filtro las tipos shelving serían como estas veis curvas a partir de donde marcamos el punto curvas al alza o curvas a la baja bueno pues esto mismo es lo que podemos alternar con este potenciómetro vale si queremos curva bell o curva tipo shelving al alza oa la baja y en general si estaremos bajando o recortando o aumentando decibelios vale el link que sería para activar o desactivar el ecualizador el hf que ya he comentado de lo que iba y bueno aquí tenemos una botoncito que se llama fltr filter vale que es para dejarlo plano o para realizar un filtro pasabanda el filtro pasabanda lo que nos va a hacer es filtrar toda la señal por debajo de 50 hercios y por encima de 15 kilohercios por tanto si lo tenemos activo se filtrará todo lo que pase por debajo de 50 hercios y todo lo que esté por encima de 15 kilohercios para mi gusto es un buen son unas buenas frecuencias para recortar vale todo lo que esté por debajo de 50 hercios no nos interesa son frecuencias graves que no escucharemos bien y lo único que van a hacer es emborronar y todo lo que esté por encima de 15 kilohercios pues prácticamente igual no lo vamos a escuchar con claridad y lo único que nos va a hacer va a ser sumar ruido en caso de que tengamos muchas pistas con estas frecuencias ultra aguda bueno y cómo funcionan las perillas estas o estos potenciómetros pues muy sencillo la franja azul nos indica la banda de frecuencia sobre la que vamos a actuar y la perilla blanca nos indica si vamos a aumentar en intervalos de 2 decibelios o vamos a recortar por ejemplo si yo quiero a esta guitarra donde lo tengo activo vamos a desactivar este pro equalizer si yo quiero por ejemplo meterle un poquito de presencia en la en la franja de 800 hercios simplemente sería ir aumentando vale en pasos graduales desde más 2 hasta más 12 el ancho de cubo el ancho de banda no se puede no se puede alternar aquí aquí veis que normalmente cuando tú aumentas vamos a ponerla y por picking picking o bell podemos en este tipo de ecualizadores más quirúrgicos digamos podemos aumentar o reducir el ancho de banda vale esto se hace de forma automática en el api 550 cuanto más aumentemos más estrechará esta q para evitar resonancias un poco molestas al oído bueno vamos a dar un vistazo por ejemplo cómo suena esta guitarra eléctrica cuando aumentamos en 800 es que se puede apretar bastante al ecualizador porque las curvas ellas solas se van digamos el ancho de banda se va reduciendo conforme vamos aumentando en vamos aumentando volumen es que afecta bastante al sonido este api y la verdad es que es agradable al oído no suena es como todo si nos pasamos muchísimo aumentando frecuencias pues al final la cagaremos al final independientemente del plugin que estemos utilizando pues meteremos frecuencias podemos meter también frecuencias desagradables pero bueno ya veis que se puede apretar bastante sin que sufra demasiado la señal original sin que quede sin que aparezcan artefactos y sin que suene sin que suene raro bueno el api 550b es exactamente igual que el anterior lo único que tenemos cuatro bandas de frecuencias y estas bandas de frecuencias son un poco más completas el botón para alternar entre bandas tipo shelving o bandas tipo bell o picking lo tenemos en la misma al lado de la misma perilla y aquí como veis es un poquito más completo vale tenemos dos que nos harían la función de shelving digamos y tenemos otras dos centrales que nos permitirían aumentar frecuencias de un poco más con un poco más exactitud y y y y y y y y y ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! A seguir que el canal siga creciendo, a que pueda seguir recibiendo nuevos suscriptores, nueva gente que se anime a seguir este canal. Y nada más, si no estás suscrito al canal te invito a que te suscribas, pulsas la campana de notificación, me sigas en mis redes. Y lo dicho amigos, espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.